Estamos en Núpala, nos hemos encontrado esto aquí montado, que no nos queda claro si es para hoy, es para esta noche, ha sido, será mañana. Yo creo que están preparándolo para esta noche. Son las 3, las 4 casi, 4 menos cuarto. Vamos hacia la playa, hemos comprado cositas para la comida y nos hemos buscado estos pequeños guías que nos van a llevar hasta la playa. Y... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la playa. Pues venga, vámonos. Vamos. ¡Chala, chala! ¡Vamos, vamos!